Siento que mi corazón se enciende Le veo la ropa de timón Soy un pescador sin señuelos Atento a lo que el tiempo le da Un lobo que sigue su vuelo Ah En una boca expandido Tu nombre como una señal Se ha apoderado de todo Por Dios yo sé Un lobo que se desinclado Es una boca golpeada De enormes montañas Y arriesgarlo todo Dicho lo dicho te espero En alguna casa Abriré con tu nombre Un lobo que se desinclado Esa rota sensación Si el camino del cielo Viñe tus ojos de él No será semilla este encuentro Ah, es una boca golpeada De enormes montañas Y arriesgada conmigo Dicho lo dicho te espero En alguna casa Abriré con tu nombre Abriré con tu nombre Abriré con tu nombre Gracias 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 Gracias